Vamos a arrancar con una nota de deporte porque del otro lado de la línea está la tandilense María Luján Urrutia, que el pasado día sábado estuvo participando en el maratón de los Juegos Panamericanos allí en Perú y ha sido una, seguro, una muy buena experiencia para ella, así que la vamos a saludar. Luján, buenas tardes, ¿cómo estás? Ariel te saluda aquí desde Econoticias para la Ciudad, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Te escucho, te escucho un poquito bajo, pero te escucho. Bueno, Luján, a ver, contame un poquitito, contame un poquitito cómo fue la carrera, cómo han sido las sensaciones, bueno, ¿cómo la pudiste plantear? Bueno, la carrera la verdad es que fue muy dura, se sufrió bastante, el circuito era todo lomas, pero bueno, la verdad que estuve muy feliz de haber llegado a obtener la clasificación y de haber vivido una experiencia tan grande como esa. Unos días antes de la carrera, casualmente jueves o viernes, charlando aquí en la radio y en distintos programas, que por ahí no te llegaban en mejor momento la carrera, vos venías de una maratón hace muy poquito y por ahí no era el mejor momento, pero había que ponerse la camiseta y salir a correr. Sí, la verdad es que yo fui a buscar la clasificación en España y la marca no había salido. Había una posibilidad de entrar por ranking porque estaba entre las 18 mejores, pero no era algo seguro. Y bueno, después surgió con New Balance lo de Londres y obviamente era un sueño que yo tenía y así que decidí ir. Y bueno, después me costó mucho volver después de esta carrera y 20 días antes de que comenzaran los juegos me enteré que estaba clasificada. Ayer escuchábamos una nota que habías hecho con un colega de aquí de Argentina que contabas que había costado bastante el tema climático y las lomas, que si bien estás entrenada acá en Tandil, que tiene terrenos irregulares, ¿era complicado el recorrido? Sí, la verdad que era complicado. Yo entreno mucho lomas acá, pero la verdad es que no estaba bien preparada para la carrera. Ese fue el tema también. Pero bueno, sí, fue duro para todos. Pero más allá del resultado, vivir una experiencia así para mí estuvo buenísimo. Contame un poquito, a ver, cómo es llegar a esta villa panamericana, estar en el lugar, entrar a un lugar y que tengas todo allornado con los colores, no solo argentinos, sino también del evento, y de que se respire panamericano constantemente. Sí, no, la verdad es que es muy emocionante. Estamos todos los atletas de todos los países encerrados en una villa, aislados de todo, y bueno, la verdad que la gente de Lima nos atendió muy bien, son sumamente solidarios y atentos. La verdad que pasó un fin de semana increíble. También en la competencia pudo estar mi entrenador. Estaba ayudándome en la zona de hidratación, así que eso estuvo bueno, ya que en Londres no habíamos conseguido los pasajes para que él pudiera ayudarme. Así que nada, muy contenta. Llega ayer a la noche y bueno, ahora tengo unos días de descanso y ver cómo sigue. Está muy bien. Hay que decirle, contarle a la gente, que en estos maratones vos tenés que llevar tu propia hidratación y dejarla preparados en los puestos de avituallamientos y colocados con algo que vos la reconozcas cuando pasás. Sí. Sí, yo había llevado banderas argentinas y así que los varones largaban distinto horario que las mujeres, así que las identificaba perfectamente. Ahí ponemos las sales de hidratación y los geles, que también son importantes. Está muy bien. Esto se entrega la noche anterior y bueno, ese día lo único que tomás es eso y no molestás a los puestos de agua de la demás gente. Claro. ¿Cómo fue también la experiencia? Seguramente charlaste mucho, tanto con el Colo, Mariano Mastromarino, como con Miguelito Bárzola. ¿Cómo se sintieron los tres y cómo han terminado? No, la verdad que fue increíble compartirlo con ellos. Bueno, ellos ya tienen mundiales, Panamericanos, Juegos Olímpicos, o sea, tienen mucha experiencia. La verdad que me contuvieron un montón. Yo estaba muy nerviosa, me aconsejaban y nada, pasé un fin de semana increíble con ellos. Los admiro como atletas, así que poder estar al nivel de ellos y con ellos fue muy bueno y porque aprendí muchísimo. Está muy bien. Luján, ahora Nueva York, ¿qué es lo que sigue? Sí, la gente de New Balance me ofreció ir a Nueva York. Voy a ver cómo me recupero de esta maratón, que es bastante golpeada, así que bueno. ¿Cuándo es la carrera? En octubre, creo. Claro. Porque ahí se te junta mucho, ¿no? Porque metiste dos maratones en un mes y pico y ahora a llegar a octubre vas a llegar medio justito. Sí, corrí Valencia, Londres y Panamericanos, como mucho. Como que fondo te sobra. Sí. Me imagino. A ver, ¿te gusta realmente el maratón? Digo, porque la preparación por ahí a los que alguna vez nos ha tocado hacerlo, en otra dimensión a la tuya, es como media tediosa, es como muy larga. ¿Te seduce el maratón? Digo, ¿hacer tantos kilómetros o por ahí las carreras más cortas te sientan mejor o te gustan más? No, la verdad que 10 y 21 no me gusta ir, pero bueno, es necesario para mejorar en el maratón. Me siento muy bien preparándolo, me gusta porque es un desafío todo el tiempo físico, más que nada mental. Y bueno, y al día de la carrera te pasan montones de cosas que tenés que ir sorteándolas en el momento. Claro, claro. Así que bueno, por lo pronto ahora a Nueva York y después que preparar algunas de calle acá, estarán en Tandilia, ¿qué pensás? Después de Nueva York creo que me voy a ir a la altura a hacer experiencia por primera vez y después en la primera parte del año voy a ir a la maratón de Sevilla a buscar marcas. Ahí está bien. ¿La idea siempre sigue siendo Tokio? Sí, sí, es la idea, está muy difícil, pero bueno, vamos a ver qué sale. ¿Sos consciente que se estiró un poco más la brecha, no? Digo, de que por ahí se bajó el tiempo y que te ha quedado un poquito más lejos. Sí, dos horas treinta creo que es muy lejos, no solo para mí sino para todas las maratonistas argentinas. Igualmente es por ranking, como entre ahora los panamericanos, y sumatoria de puntos en carreras importantes que competís. Así que bueno, yo hasta último momento no lo voy a descartar. Está muy bien. Luján, bueno, obviamente acá todo el mundo siguiendo lo que pasaba y viendo también un poco tus lágrimas al llegar y evidentemente también la oportunidad de tener a Tandilense en un maratón, que no es cosa menor, y en un juego panamericano. Seguramente nos vamos a estar viendo prontamente. Bueno, te mandamos un saludo grande y bueno, buen regreso. Bueno, muchas gracias para todos. Saludos. La palabra de María Luján Urrutia. Recordemos que estuvo el fin de semana, más precisamente el día sábado, participando del maratón panamericano. Dos horas cincuenta de infracción fue su tiempo. Un poco más arriba de su mejor marca, que tiene dos treinta y nueve treinta y nueve en Alemania. Ella junto a Mariano Mastromarino, el hombre de Mar del Plata, y el bragadense Miguel Barzola fueron los tres argentinos que participaron en este mitin. Y con una particularidad, dos de ellos, el caso de Luján y del Colón Mastromarino, ganadores de nuestra querida y popular carrera de Tandilia. Pasaba aquí, en la ciudad.